¡Hola chicos! ¿Cómo están en el video? Hoy es Gachaca, hola chicos y vamos a continuar con Pokémon One Así que nada, vamos a ver ¡Ataque Wattestartle! Wattestartle, la taca de la madre, hijo mío Y con eso, vamos a go Go to the play A ver, Pokémon Pokémon, al maestro Pokémon, este Bueno, tengo que ir a hablar con el tipo este, tipejo, el mister Pokémon Se veró la misión Ahora estoy pegando igual mucho más Ahora igual me hacen bastante Igual creo que influye, creo que influye el Que me salió más duro Ehm... el nivel de... 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 de entrenador Nivel 6 de entrenador Nivel 10 de... no sé de qué, bueno... Parece que el nivel 10 viene a ser el nivel de... total, daiga Si, la del 10 es el 6, algo Y ahora esta verga es bastante lejos Así de... sí Veamos Llegaron dos Pokémon Algo me dieron, y llegué a... cara nueva ciudad Entonces... eh... me dejé preguntarle todo y puedo saber... eh... de la ciudad y de... de dónde queda su casa Queda al norte Por ruta 39 Ahora no está tan lejos No está tan lejos tampoco Digámoslo No le voy a hacer caso a lo que me diga porque me va a ser verga Ah, me dieron un Pokémon Un Pokémon Y me dieron... Hopi Nier 5 Bueno, ya sabemos qué tipo planta Yo recibí 60 de experiencia y recibí 120 Poké Dollars Eh... oh, está de noche Está de noche Eh... uh, 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 uh Vamos a entrar a las casitas No rendí... ¿que vamos a juntar estos tipos? Supongo ¿ah? Lo básico es que, del día a la noche cambiar el tipo de Pokémon Aca se está cerrado Pao, pao Me volé que se van adorando Nada interesante, chicos Nada interesante Me dice que visite el Pokémarket Que está acá en nuestra ciudad Voy a revisar todas las casas por un tema de que No sé si me den algo o no Tal vez si me den algo, no sé Hola Hola Dice que tiene que llegar a 2 millones de Como puntos de caminar Muy, 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 muy tu lol Y esta tipeja me dice algo Qué lindo Me dice que he capturado a 2 Pokémon Pero en realidad me lo he capturado Me lo regalaron Se me dice que por ruta 39 Si era una batalla Espera un minuto Ah, de verdad El toque raíz Venir acá Al Pokémon Market Que se dieron negras pasiones Que me pegué Hola, amigo Mr. Pokémon You didn't know you better buy some potions No Ah, tengo Tengo plata Uy, no sabía Son muy caras Voy a comprar solo 21 Hay que ser ahorrativo, chicos No voy a comprar más una poción Porque me sale muy caro Y no quiero gastarme los batas Que me ha gustado tanto ganar Muy caro, wey En serio Las polvoras son más baratas que esa, wey Y es una vergada, wey